Solamente deciros que la plaza de las ciudades hermanas da un ejemplo de hermandad, de hermandad con distintos países, entre los más destacados los de Sudamérica, que llevamos hermanados muchos años y con el tiempo nos vamos hermanando muchísimo más. Yo conozco a mucha gente, mucha gente de Sudamérica, México, Argentina, Chile, de Venezuela, Perú, Colombia, República Dominicana, en las islas, Brasil, Guatemala. Este lugar tan original, esta plaza de las ciudades hermanas tan particular y tan original, representa al hermanamiento de ciertas ciudades y digamos que países. Somos muchos países los que estamos hermanados. España especialmente con Centroamérica y Sudamérica. Yo conozco a muchísima gente de Centroamérica y de Sudamérica. Mucha gente de México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil. Y son gente muy amable y agradable. Muy, muy amable. Yo especialmente conozco Perú. Estuve en el año 2009 en Perú. Y me traje, de recuerdo, de Cusco, estos dos toritos. Estos dos toritos, que son famosos allí en Perú, especialmente en Cusco, porque dicen que da suerte. Si tú les tienes en casa, si les pones encima del tejado de tu casa o si les tienes en casa, dan suerte. Y allí muchas parejas cuando se casan, se lo regalan o se lo autorregalan, se lo compran para sí mismos y lo colocan en su casa para que les dé suerte. Y felicidad. Tengo un grato recuerdo de ese país, de sus gentes tan cercanas, tan amables, tan bondadosas, tan hospitalarias. Y luego, pues, las amistades que tengo, que viven en España, de México, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Cuba, de República Dominicana, son personas muy abiertas, muy simpáticas, muy agradables, muy simpáticas, desde luego, vuelvo a decir, muy abiertas, con las cuales, pues, compartimos culturas, compartimos idiomas y compartimos muchísimas cosas y muchas más que en un futuro compartiremos. Y a mí me alegra mucho eso, me alegra mucho el hermanamiento con el mundo, pero especialmente el que tenemos, el vínculo que tenemos con Centroamérica y Sudamérica, es algo excepcional, excepcional, que espero que perdure y vaya en aumento conforme van pasando los años. Aquí en la Plaza de México, vemos como un mini parque, donde vemos arena, en el centro, con dibujos de niños que están divirtiéndose. Preciosa plaza de Morelia. Espero conocerla pronto, lo que es Morelia y México. Tengo muchas ganas, muchísimas ganas de visitar México. Espero que nos veamos pronto, amigos. Nos vamos por las calles de esta plaza, de las ciudades amigas, y nos encontramos con la ciudad de Lille, con una preciosa fotografía de un edificio emblemático de Lille. Y vemos aquí distintas fotografías de Lille, y aquí en una de ellas pone Lille, región norte, paso de Calais, Francia. Moneda euro, la población, la franja horaria, el clima, el idioma, la bandera y las coordenadas. Aquí vemos distintas fotografías y dibujos de Lille, Francia. Y el mensaje, en uno de ellos, en una de las fotografías que dice Valladolid y Lille, han sabido construir a lo largo de los años una relación densa y fraternal que gira alrededor de intercambios de ciudadanos, de cooperación en campos tan variados como la renovación urbana, el deporte, la juventud, la acción social o la cultura. Martínez Aúbri, alcaldesa de Lille. Precioso. Aquí vemos distintas fotografías, como hemos dicho, de Lille. Aquí vemos una de ellas en un edificio desde el interior. Y aquí otra fotografía de estos preciosos edificios. Seguimos, amigos. Estos bloques han sido creados por este chico, por Dani Mayo, que es un joven artista nacido en Valladolid, y por Carlos de Francisco, en la fotografía, que es un fotógrafo vallisolitano, cuya pasión por la fotografía hace que se convierta en una profesión. Además de todo eso que hemos estado viendo, estos bloques también están dedicados a la mujer. Especialmente por el Día de la Mujer en el homenaje del Día Internacional de la Mujer y por una sociedad más igualitaria. Y aquí vemos distintas fotos de mujeres con distintos mensajes. Aquí vemos a Marta Varas Aragón, presidenta provincial de Cruz Roja Española, en Valladolid. La igualdad no admite demora. Ese es su mensaje. Ciudad hermana Morelia, mujer moreliana, sinónimo de feminidad, creatividad y trabajo. Mónica Rivera, ciudad hermana Morelia. Aquí vemos un dibujo de Marcela. Ciudad hermana Lille. Virgen Chofo, comprometerse con las mujeres para mí fue un gran... fue un pan comido. En lugar de mirar o criticar, me decidí a actuar. También podemos cambiar la vida de la gente. Ciudad hermana Lille. Lidia, dibujo. Ciudad hermana Orlando. La mujer de Orlando encuentra el éxito siendo feliz en su comunidad. Luisa Martínez. Ciudad hermana Orlando. Olivia. La foto de Olivia. Ciudad hermana Florencia. Federica y Alianeani. La belleza de ser mujer, voluntariedad, fuerza y tenacidad en pro de una democracia realmente representativa de un mundo mejor. Ciudad hermana Florencia. Francesca. Dibujo de Francesca. Ciudad hermana Lece. Las mujeres que cambiaron el mundo nunca necesitaron enseñar nada, tan solo su inteligencia. Rita Levi. Montatchani. Ciudad Lece. Lucía. Dibujo de Lucía. Ciudad amiga Boston. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Wolf. Fran Orlando. Ciudad amiga de Almemadad. La salud es un estado personal y social de equilibrio y bienestar, en el que una mujer se siente fuerte, activa, creativa, inteligente y valiosa, donde el poder de curación de su propio cuerpo está intacto, donde todas sus diversas capacidades y ritmos son valorados, donde ella puede tomar decisiones, expresarse y moverse libremente. Ciudad amiga. Ame Babaz. Anjali. Dibujo de Anjali. Ciudad amiga Guadalajara. Sin la mujer la vida es pura prosa. Rubén Darío. Bania Manzano. Y aquí finaliza el homenaje a la mujer, en esta plaza de las ciudades hermanas, de las ciudades amigas. La plaza de noche está viva. Está iluminada con distintos colores y tonalidades. La plaza de las ciudades hermanas. Los colores van cambiando simultáneamente, haciendo un entorno mágico y espectacular. Es maravilloso. Impresionante amigos, impresionante. Es el lugar visualmente más atractivo de la ciudad, en las horas nocturnas. Desde aquí le vemos desde otra perspectiva, más alta, o sea, más elevada y más distante, a mayor distancia. Y vemos la belleza y el atractivo del cambio simultáneo de las luces. Con esas tonalidades tan bonitas y tan cambiantes. Precioso amigos. Es uno de los lugares más atractivos de la ciudad, en las horas nocturnas. Mirad, mirad qué belleza, mirad qué magia se produce. Con los cambios simultáneos de las luces, las tonalidades, los colores, las tonalidades más claros, más oscuros. ¡Precioso! ¡Una maravilla! Amigos, y desde aquí, desde la plaza de las Ciudades Hermanas, nos despedimos. Gracias por haberme acompañado en esta aventura. Espero que os haya gustado. Espero que os haya agradado. Nos vemos pronto en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!